Ay, no. Mira quiénes llegaron. No pierde oportunidad de estar al lado de Kemal. ¿Es la detective de la que me contaste? ¿Ustedes son conocidos? La verdad es que no teníamos idea de qué vendrían. De repente este lugar se ha vuelto muy concurrido. Sí, ¿verdad? Hola, Kemal. Hola. Tú y yo hablaremos más tarde. ¿Me puedes decir por qué no contestabas mis llamadas? Porque este no es un día normal, Negan. Decime excusa. ¿Y por qué parecía que ella estaba recargada sobre ti, eh? Kemal, trajiste tu auto, ¿verdad? ¿Podrías llevarme al metro, por favor? Ahora esto. Está loca. No está loca. Aquí la única demente soy yo y Kemal me las va a pagar. Nos vemos, Nihan. Por cierto, espero que no te moleste mi confianza. La formalidad me parece tan fría. ¿Les molestaría irse juntos? Está bien. No confío nada en esa mujer. Tratará de engañar a Kemal. Le dirá que lo mejor es que se entregue y que la justicia probará su inocencia y... Está celosa. Qué bonitas formas de cumplir tus promesas. Muy bien hecho. Por favor, no me mires así, Cleopatra. Estaba entre la espada y la pared. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué le dijera al aprendiz? No me llames cuando estés en dificultades solo para cuando me invites un té. ¿Eso quieres que haga? Qué gracioso eres, Ayhan. Déjame ser gracioso y amable, pero... Sobre todo, déjame entregarte mi corazón, Cleopatra. Ayhan, ¿qué sucede? Ah, ¿quieres que te lo diga? Bueno, pues... Siendo sincero, no lo sé. ¿Qué te parece si nos detenemos y vamos por un kebab? ¿Qué dices? No te arrepentirás. En serio, son muy buenos. Vamos. Ven con nosotros. Así podrás escuchar nuestra conversación. Vamos, Nihan. Me las pagarás muy caro, Kemal, Sol, Gerén. Creo... Que pronto tendré otra investigación por misidio y el arma serán los tacones de Nihan. Eres muy divertida. ¿Tú no lo eres? A veces. Pero la vida no se vive a veces. Si no haces algo al respecto, quedarás arruinado. Hay gente que tiene suficientes razones para estar arruinado. ¿Quieres que sienta pena por ti? El sol está insoportable, ¿verdad? Adoro que se lleven tan bien. ¿No quieres ordenar nada? No, la única que se muere de hambre aquí eres tú. Con toda la sangre que he visto, se me revolvió el estómago y no tengo ganas de comer absolutamente nada. Sí, suele pasar. Descuida. ¿Quieres que te pida un plato doble? No. Perdón. Pide lo que quieras, por favor. No, no, muchas gracias. No me gusta comer entre comidas. ¿Segura que no quieres nada, Nihan? Ajá. Este kebab es de lo mejor. Te lo pierdes. Si quisiera, uno lo pediría a pesar de tu opinión. Cómelo. No me hagas drogarte. Anda, come. Prometo no recordarte que no querías. No tengo hambre, Kemal, no quiero. No te preocupes. Ya me comió a mí con su mirada. No importa si no lo puedo. Eso no es cierto. Estás molesta conmigo. ¿O me equivoco? Cierto. Tengo una pregunta. ¿Quién está detrás de todo esto? No tenemos nada que ver con lo que pasó. Pero son amantes, ¿no es así? Claro que nos amamos. Pero prefirieron casarse con los hermanos Koskoglu. Pero nuestros matrimonios solo lo son en apariencia. Detective, encontramos esta muestra de cabello sobre la almohada. No es de la víctima. Revisa si es de su marido. ¿Compartías la misma habitación que a su Koskoglu? No olvidarás esta noche. Teníamos habitaciones separadas. No pierdas tu tiempo. Nosotros no tenemos nada que ver en esta historia. Dado que tú eres la cuñada de Azu Koskoglu, y tú eres el cuñado de Emir Koskoglu, no es difícil imaginarme miles de historias interesantes. Podría hasta ser una novela. Un amor prohibido, intrigas, amenazas, crímenes. Aquí hay de todo. Sería una historia muy interesante. Pero no hay nada de eso. Debo investigar más profundo. Está bien, puedo hacerlo. Entre más profundo, es más difícil de salir. Descuida, tengo experiencia. Es parte de mi profesión. Encontrar verdades ocultas. Acordón a la zona. Salgo enseguida para allá. ¿Es sobre Azu? Tal vez. Encontrar un sangre en un bote en la orilla del Goksu. No te preocupes. ¿Qué pasa? Nosotros pagamos. No quiero un soborno, querida. Está bien, como quieras. No te enojes. Solo estaba bromeando. No me gustan las bromas. Ten cuidado. Te lo advierto. Claro que lo tendré. Ahora que me vaya, come algo, ¿de acuerdo? Hace rato solo nos viste. Eso no está bien. No sé cómo tuve fuerzas para aguantarme. Muero de hambre. Te quedaste mudo. No es por ella. ¿Qué significa no es por ella? ¿Te impactó, no es cierto? No digas tonterías. Acéptalo. ¿Te impactó? Dímelo. Recuerda que tenemos otros problemas en que pensar. No quiero a esa Tacones Rosa cerca de mí. Aparte, ya no aguanto. Me muero del hambre. Comeré hasta llenarme. Señor, me da una porción y media de un kebab Adana. Y mientras está listo, por favor, un airán. ¿A dónde vas? Ahora vuelvo. Gracias. 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 ¿Qué mal? ¿Cuándo te hiciste esa herida? Yo no me la hice. ¿Entonces qué pasó? Kemal, contéstame, ¿qué pasó? Podría ser sangre de Asu. ¿Por qué tendría que haber sangre de Asu dentro de tu auto, Kemal? Es justo como lo sospechábamos. Alguien mató a Asu y quiere culparte, Kemal, entiéndelo. Podría haber otras evidencias. ¿Cómo cuáles? ¿Hay algo que no me hayas dicho? Me tendieron una gran trampa. Si no encuentro al asesino, me culparán. Necesito encontrarlo. ¿Quién más puede ser? Es Emir. Arregló todo después de lo que supimos de ella. Él es quien trata de culparte, Kemal. Sejir, necesito que vengas. Hay que limpiar mi auto. Es urgente. Vete a casa. ¿A dónde piensas ir? Iré a ver al jefe de seguridad. Está bien, vamos. No, tú irás a casa. Vigilarás a Emir. Y averiguarás si tuvo algo que ver en todo esto. Kemal, tú eres inocente. Sé que alguien está tratando de inculparte en su muerte, pero es claro en dónde estuviste y qué hiciste. No tienes que preocuparte. Emir trata de destruirte con la muerte de Asu, pero no se da cuenta que será él quien terminará mal. Nihan, ya sé cómo entró y salió el asesino de Asu. ¿Cómo? Por una estructura para limpiar ventanas. La colocó la empresa de limpieza Sintel. Justo ahora el asesino debe estar allá. ¿Me escuchas? Atraparé al asesino. Entonces, Emir no es el asesino, porque yo sé dónde está él ahora mismo. Él o alguien más. Quien haya sido el responsable se encuentra ahora mismo en el departamento. Debo colgar, Nihan. Después te llamo. Está bien. Nihan. ¿Qué pasa? Dijiste que ibas a llamarme. No pude atraparlo. Te llamo después. ¿Dónde estuviste anoche, Kemal? Mañana hablamos. Amor, ¿qué me estás escondiendo? Ahora estoy ocupado. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy con la detective, Merchan. ¿Cómo que estás con ella? En su casa. ¿Hola? ¿Nihan? Aquí estoy. Mañana, cuando te vea en el cementerio, te contaré todo. Está bien. ¿Hola? Buenos días. ¿Estás en camino? Apenas salgo. Yo también. Voy a contarte todo cuando te vea. Está bien. Te veré en el cementerio. ¿Nihan? Kemal, la tumba está vacía. ¿Cómo dices? ¿Vacía? No lo sé. La tumba vacía, a su muerta, tal vez nunca encontraremos al asesino de mi hermano. Mañana, cuando te vea en el cementerio, te contaré todo. Llamando a Hakan. ¿Hakan? ¿Dónde está la tumba de Osan Cecil? Se encuentra en Sinjirriku. Voy para allá. Ya estoy cerca. Si ves a Kemal, arréstalo de inmediato, ¿de acuerdo? Kemal está aquí. No dejes que escape. Hakan, Kemal Soidere podría ser el asesino de Azu Koskoglu. Ahora explícame. ¿Dónde y qué hiciste esa noche? Nihan, te he mentido. Esa noche fui a casa a hablar con Azu. Primero escúchame. No hice nada que debiera esconderte. Pero hay cosas que no recuerdo. Solo imágenes aisladas. ¿Pasó algo entre ustedes? No. No puedo recordar nada. Había sangre de Azu en mi casa. Y también la vi en mi camisa. Recuerdo leer los papeles del divorcio. Estaba su firma. Kemal. Alguien quiere inculparte del asesinato. Estoy llegando, rodea en el área. Tú me crees, ¿verdad? Sabes que yo no asesiné a Azu. Por supuesto que te creo. Mira, tienes que huir en lo que descubrimos la verdad. Escóndete, Kemal, por favor. Por favor. Te amo. Yo también te amo. Ahora vete. Vete, por favor. Por favor. ¡Kemal! ¡Estás arrestado! Vete, Kemal. ¡Baja el arma y no dispares! Kemal, vete. ¡Kemal! ¡No cometas un error! ¡No huyas! ¡Cometes un error! Baja el arma. ¡Hakán! ¡Hakán! Estuve a punto de atraparlo. Kemal es inocente. Buscas a la persona incorrecta. No nunca Copy. Ac od speeds. Eniacorado. Mediato. Endesa. Subtitulado.